¡Suscríbete y activa notificaciones! Bueno, lo seguí hace mucho. No sé, perdí en la cuenta. Creo que él era chiquitito, así, cuando fue al Festival de Monteros era chiquito, o sea, desde ahí, o sea, super fans, no sé, no sé cuántos años. Bueno, te veíamos en las canciones, así que bueno, invitamos a la gente a ver lo que es la noche esta, la segunda noche, al revés, ¿no? La segunda función, la primera noche, y mañana la función. Aparte, hay que decir, yo voy a todos los shows de Abel Pinto de Tucumán, y este es un show totalmente distinto, ¿eh? No es el mismo que presentó en marzo cuando vieron Tucumán y fue el reencuentro de la gente después de la pandemia. Este es un show totalmente diferente y está bárbaro, así que no se lo pueden perder. Bueno, quédense ahí, vamos a descubrir todo el show de Abel Pinto, Martín García, María del Quiroga, Aire, Los Bucareños, todos los artistas, Patrick Gómez, Héctor Saleme. Quédense ahí, no se muevan. Por eso la llamo yo, la viajerita palomita, por eso la llamo yo, la viajerita palomita. Tierra de arena, barco florido, y un corazón que ven por un olvido palomita. Y un corazón que ven por un olvido palomita. Tierra de arena, barco florido, y un corazón que ven por un olvido palomita. Tierra de arena, barco florido, y un corazón que ven por un olvido palomita. Tierra de arena, barco florido, y un corazón que ven por un olvido palomita. Tierra de arena, barco florido, y un corazón que ven por un olvido palomita. Buenas noches. 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 Yo cantaba con coro de coyullos al atardecer, esa que mi abuelo en ti yo cantaba con coro de coyullos al atardecer. Si en los seteros mi voz se apaga, no crea tierra que no es de volver. Junto con el canto bolido del monte, de razón de la noche te recorreré. Junto con el canto bolido del monte, de razón de la noche te recorreré. Esa vida que trae cantar en de ayer, sembrando mis tiras de alma. Cante en vida lento que no siquiera que la mano canteña no se aireja mal. Cante en vida lento que no siquiera que la mano canteña no se aireja mal. Muy buenas noches, somos los Pucarillos de Tucumán, muchas gracias Central y Córdoba, muchas gracias a todos ustedes por estar, por la invitación. ...que ya empezó pero que, digo, ya cada vez está más oscuro, cada vez más lindo. De acá no lo pueden ver, pero recién yo lo vi de arriba al escenario, a la parte de atrás, para el sur, se ve todavía un color turquesa hermoso. ¡Qué linda noche que vamos a vivir! Señoras, señores, fuerte el aplauso para recibirlo, a él con su banda fuerte para Martín García. ¡Dale! ¡Gracias! 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 Y una noche de ensayo al Maitre Nacho Lula que está mi tierra de Curio Aquí la habíamos robado de canción y tuvimos que tributarlo porque va a quedar más mal i 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 ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Hace mucho que no venían. Qué lindo volver a verlos. Qué lindo tenerlos. Los recibimos con un aplauso. Los recibimos con un aplauso. Claro que sí. Para bailar, para cantar con ellos. Aire. 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 ¡Gracias! 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 Estoy cansado de la oscuridad Querías que estén en el cristal, la revuelta sana, vuelva o no va a andar En vez que sube y puede terminar, es esta noche que no vuelve más A los años a la vuelta sin pensar Desde inverno nunca llegará a vivir tu esencia y libertad Ya no me importan las palabras de los que tiran para acá Esta atención va hacia adelante, quiero más Aunque los tiempos se acuerden, aunque el camino no esté mal Aunque la luna se amará, no quiero más Si te inventaste la dificultad, si postergaste tu tranquilidad No te caigas, todo pasa y vuelve más En camiones de algunos años así, y todavía no comes desde vivir ¿Qué serás cuando el camino llegue a mí? Desde el miedo nunca te verás Cara a cara frente a la verdad ¡Vamos, Tucumán! Ya no me importan las palabras de los que tiran para acá Esta atención va hacia adelante, quiero más Aunque los tiempos se acuerden, aunque el camino no esté mal Aunque la luna se amará, no quiero más ¡Buenas noches, Tucumán! ¡Buenas noches, Tucumán! Quiero ver todas las manos arriba, todas, todas, todas Adelante, atrás, todas Haciendo palmas, señores, ¡una fiesta! ¡Vamos! ¡Buenas noches, Tucumán! Ya no me importan las palabras de los que tiran para acá Esta atención va hacia adelante, quiere más ¡Buenas noches, Tucumán! Ya no me importan las caretas de esta aburrido sociedad Voy a empezar con un nuevo, nuevo, quiero más Voy a empezar con un nuevo, nuevo, quiero más Voy a empezar con un nuevo, quiero más Quiero más ¡Buenas noches, Tucumán! 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 Cada mañana en la que estabas El sol defunde tu mirada Llega en tu nombre y a veras Cada momento en el que estabas El tiempo vuelve a caminar Nadie encuentra su rolán Y cuando avanza sobre mí Con mi sencilla soledad Y me descubre caminar Hacia ningún lugar No necesito nada más Que el silencio normal Que solamente está en tu luz mi libertad No necesito nada más 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, fútbol! ¡Buenas noches, fútbol! ¡Gracias! Por más que no lo sepas, nunca dueles aquí En todo lo que hago, digo y así Me abrazan los recuerdos ciegos Sin preguntar, me hablan al oído Dicen que no Nadie es testigo Nada es igual Aquí dentro mío Solo y siempre tú Siempre y solo tú Los días vendrán Los miedos se harán De luz Solo y siempre tú Prefiero que tu nombre calle No duela más Un momento de silencios Para este amor Hay un destino Y nadie tendrá tu lugar Aquí dentro mío Solo y siempre tú Solo y siempre tú Siempre y solo tú No duela más Los días vendrán Los días vendrán Los miedos se harán Los días vendrán Los días vendrán Los días vendrán De nuevo en Central Córdoba El Abel Pinto ¡Bingo! 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 ¡Ale! ¡Ale! Cuando te veo a mí Me empiezo a preguntar ¿Cómo esperaste por mí? Y yo corriendo ¿A dónde quería llegar? Todos los días eran el cielo de la noche en que te conocí Donde la estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir y solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar Navegué y gafragué sin saber lo que buscaba de mí mismo desayunó el amor que me guardabas y es por ti que ya no voy como un barco a la ley corazón y a ti eres tú el amor en mi vida y es un caos total sembrando juntos luces en la oscuridad hasta llegar a estar más allá del bien y del mal que solo que solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar solo pensar en los dos una vez y tan fracés sin saber lo que buscaba de mí mismo desayunó el amor que me matabas y es por ti que ya no voy como un barco a la ley corazón día a día eres tú el amor la pasión la razón de ponerme de pie ante fantasmas y miedos que quieren volver la respuesta a todas las preguntas que no voy a volverme a hacer y cantarles sin saber lo que buscaba de mí mismo me salvo el amor que me matabas y es por ti que ya no voy como un barco a la ley va corazón día a día eres el amor en mi vida en mi vida que no tome de rehén a la canción no hablo de juzgar ni dar ejemplo no es lo mismo el Dios de un templo que quede concentrado en un corazón mi vida hemos cerrado a un acuerdo no diríamos las cosas que acabaron fosas de desilusión para evitar caer en este espacio donde ayer era un prefacio terminé y traté de esa conclusión que no importa no somos perfectos no me descuentas con esto que te digo es un día de esos fondos de seres planariles la no presencia la figura es sin presencia y mi cabeza va a estallar y yo me vuelvo un poco loco por cantar quiero cantar quiero cantar quiero cantar quiero juntar al cielo despegar quiero cantar y despedazarme un poco y ser de todos quiero cantar ahhh 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 apenas amanezca con otro calor voy a regresar al centro de la tierra en el ritual de las canciones y todos estos me oíses y estos medios calmarán sus creencias llamaré y me lo siento ya me estoy imponiendo ya no puedo presentir quiero cantar y quiero arruinar al cielo y despegar quiero cantar y quiero arruinar y despegar y despedazarme un poco y ser de todos quiero cantar ahhh 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 Me gusta romper una excusa que me hacía La previa, que pasaron esas tachas Lo que dije, no estuvo bien No importa, comprendí que nada es casualidad No te apareciste en mi mente exacto Linda, sola, quiero olvidar tu una parte Que me voy a arrepentirme, que me voy a arrepentirme Aquí tuve en mi lugar, todas las personas Que con dos cosas yo voy a arrepentirme Yo voy a arrepentirme, que me voy a arrepentirme Y me voy a arrepentirme, que me voy a arrepentirme Esperando que me entiendas, me perdones, por favor Pues tuve aquí, para ser tu enemigo Solo quiero dejarte una parte de ti Contigo, de ti Contigo Convencido de que hiciste un amigo Solo por tener tu amor Cambio todo lo que tengo Por un poco de tu realidad No me gustan tan simples las cosas Y esa es la verdad Pero nunca quise provocar así Pero nunca quise provocar así tan dolor Estoy aquí, a ser tu enemigo Solo quiero dejarte una parte Contigo 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 Alas en la vida Que no hay un rayo Que me va a ser un rayo Solo que oberá Tu me va a tener Mi amor 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 No estoy aquí A hacer mi amor Que una vida Mi querida estoy vivo Solo quiero A tu me va a tener De mi Una 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 ¡Gracias! 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 Si salto al vacío, ¿saltas conmigo o qué? Dime Si salto al vacío, ¿vienes conmigo o qué? Dime Si salto al vacío, ¿saltas conmigo o qué? Si es la vida, es contigo y es vida, si es contigo Sé que es un salto al vacío y sé que no hay tiempo perdido Si salto al vacío, ¿saltas conmigo o qué? 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 Te quiero, lo mismo que yo No hagas a entender, no abriga ni pie No sabe que el perdido y todo en tus brazos encuentro llorar Ahora, que llegamos hasta aquí una vez en la banda sola Ahora, abrazando a un nuevo resistiendo aquí contigo Ahora, no pares más como de castigo Ahora, bendigo este amor Ahora 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 No sabe que el perdido y todo en tus brazos encuentro llorar Ahora 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 Que el perdido y todo en tus brazos Ahora Que el perdido y todo en tus brazos encuentro llorar Ahora Ahora Abrazando a un nuevo resistiendo aquí contigo Ahora No pares más como de castigo Ahora No pares más como de castigo Ahora No pares más como de castigo Ahora Ahora No pares más como de castigo ¡Gracias! ¡Gracias!